Ay, mi vida, mi vida, mi vida, me dicen el bailarín de Malé Buenas noches vida mía, quieres explicarme qué haces ahí de pie, cansándote Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé y lo sé Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar, entiéndelo amor Vale más tarde que nunca, agradece al cielo y alcance a llegar Que porque entró de puntita, pues como esperabas que llegara Dios No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Entiéndelo de amor, soy muy considerado, muy considerado, porque nada más la quiero 42 años de casado y muy cumplido, muy cumplido, muy honrado y muy fiel, muy fiel Yo no sé de qué me acusas, eso sí, que no lo puedo permitir No me falte respeto Y va entrando de puntita y eso no es motivo para discutir Que porque llegué hasta ahora, piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo, que allá donde yo andaba, me acordé de ti Y ya no te imagines cosas metas en la cama, por amor de Dios Pero ya que estás despierta, venga con papito a dormir los dos Pero ya que estás despierta, venga con papucho a dormir los dos Mamá, mamá